Y lo prometido es deuda. Dijimos al inicio del programa que teníamos buena música, esa música que ustedes siempre disfrutan en esta noche, María Cela. Y para que tengan una idea de qué nos acompaña, su padre es amado en República Dominicana. Crecimos con su música y la seguimos disfrutando. Y él viene de ese hogar con formación en valores, pero especialmente musical. Y desde muy pequeño descubrió ese talento y forjó su propio camino. Pero ahora nos muestra un disco, vamos a decir que tributo, a su padre. Nos acompaña en esta noche María Cela, Astor Torres, hijo de Álvaro Torres. Qué gusto de verdad tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, la verdad estoy súper emocionado de estar aquí en un país tan hermoso como es República Dominicana. ¿Primera vez que vienes? No, yo he venido, pero es primera vez que vengo a hacer promoción para un material mío. Yo he venido a trabajar con mi papá porque también soy guitarrista de mi padre. Eso te iba a decir. Astor Torres, ¿quién es el padre? Álvaro Torres. La verdad que son muy parecidos y has acompañado a tu padre. Has crecido emulando el ejemplo de tu padre en la música. Tienes varios hermanos. Eres el único que se ha dedicado a seguir los pasos de tu padre. Heredero total de esa parte musical. Del talento y de todo. Te hemos visto en escenarios cantar con tu padre, que es una persona muy conocida y muy querida por todos nosotros. De hecho, estuvo aquí en esta noche María Cela, don Álvaro Torres hace cinco años. Específicamente estuvo compartiendo con nosotros. Pero vamos a hablar de Astor, de ese niño que se crió siguiendo las sendas de su padre, que se identificó. ¿Desde qué edad tú supiste que te ibas a dedicar o que tenías talento? Desde los seis años. Desde los seis años, estaba muy pequeñito. Sí, lo que pasa es que yo era muy asmático y muy alérgico, entonces tenía muchos problemas de rinitis y obviamente de los pulmones. Y es como cuando le tienes, es como el amor prohibido, ¿no? Entonces yo desde ahí me encarné y quise hacerlo, y empecé a aprender a tocar guitarra, y obviamente mi padre me ayudó muchísimo. Cuando ya desarrollo, a la edad de 12, 13 años, el asma disminuye y empiezo a tomar clases de canto, de guitarra, y empiezo a desenvolverme un poco más. Y comenzaste a componer también, porque escribes las canciones. La primera canción la escribí como a los 15 años. ¡Guau! Pero yo había andado en la Plaza del Mariachi en Guatemala, me pagaban cinco quetzales, que era como un dólar, cantando canciones. Me fascinaba, porque mi abuelo también fue mariachi. Sí, desde ahí viene, el linaje viene desde... Viene la ADR. ¿Qué tan fácil o difícil fue para ti el camino a descubrir tu propio estilo? Es que es difícil, difícil porque obviamente yo veo a mi padre como mi cantante favorito. Claro, referente. Y a veces uno trata de imitar sin querer, uno imita sin querer, eso es algo natural. Entonces, ha sido difícil despejarme, creo que lo he logrado muy bien porque yo no tengo la voz de mi padre. A esa sí yo la tengo clara. Pero tiene tu voz muy bonita y te ha permitido abrirte caminos en el mundo del espectáculo, no solamente acompañando a tu padre, sino tú de manera independiente. Has estado en varios países del mundo llevando tu talento y has sido muy bien valorado. Muy afortunado, de verdad. Precisamente ahorita vengo de una gira de Puerto Rico, Chile, Perú, El Salvador, Honduras. No, estamos... Con tu propio sello, tu propia... Trabajando. Y ya te he identificado por eso. Y la gente le gusta tu música y se identifica con ella porque es una marca. Hasta ahora me ha ido muy bien, por suerte en las primeras dos producciones, sí. Esta tercera producción ya es el homenaje a mi padre. ¿Por qué decides hacer un homenaje en esta producción? Porque mi padre cumplió 70 años este año y yo desde el año pasado ya empecé a cocinar la idea. Pues no había encontrado a una reglista que me pudiera captar lo que yo quería hacer. Y menos mal, conocí a alguien en Cuba, un músico de primer nivel, Carlos Cartaya, y le dije, quiero esto, quiero algo íntimo, quiero cajón, contrabajo y guitarritas. Y como que yo se estuviera cantando las canciones al oído, a la mujer, o quizás está la parejita en la mesa y yo... ¿Qué hace falta? ...y cantando ese amor. ¿Qué hace falta en esta época donde tenemos tantos ruidos de tantos géneros musicales y a veces olvidamos que el bolero y la música romántica van a permanecer porque el ser humano nunca va a dejar de enamorarse, nunca va a dejar de sentir y siempre va a querer aspirar a la ternura. Pero en este momento tú estás en República Dominicana porque tienes una gira promocional de un sencillo Viva el Viejo, un homenaje a tu queridísimo padre. Así es. Brevemente, ¿qué significa esto para ti? ¿Y qué esperas de esto? Porque vamos a oírte cantar, pero estás cantando canciones de tu padre en tu voz. En mi voz. En un homenaje a él. Qué belleza. El título del disco es Obras de mi padre y todas las 10 canciones son canciones de él interpretadas por mí. Ahora, esta de Viva el Viejo fue una sorpresa que yo le quise hacer a él porque esta canción él se la escribió a mi abuelo. Ah, él se la escribió a tu abuelo. Entonces, mi abuelo obviamente escucha la canción, llora. ¿Está vivo tu abuelo? No, ya falleció hace un año. Ah, no. Yo vengo, le hago lo mismo a mi padre y mi padre se derruma en la... ¡Qué belleza, Dios mío! Me dice, me diste de mi medicina. Nosotros queremos compartir eso con la familia dominicana, con los que tenemos padres vivos y con los que se nos fueron, se fueron también para rendirle un homenaje a quienes han estado ahí dándonos cariño y protección. Te felicitamos por eso. Haciendo muy corto este espacio, esperamos tenerte nuevamente con nosotros y que vengas a cantar a la República Dominicana, que no sea solamente promocional, sino poder anunciarte en un concierto para nosotros estar adelante aplaudiéndote. Eso depende de la gente. Y yo sé que la gente... Habrá buena receptividad. Y anda con tu familia, hay un saludo a la familia que está aquí. Gracias, Aston, por haber compartido con nosotros. Y vamos a escuchar este Viva el Viejo, un sencillo que forma parte de este álbum de Aston Torres, a quien ustedes pueden seguir y descubrirlo en las redes para las personas que no lo conocen. Qué talentazo de este joven y qué ejemplo para todos nosotros. Con esto nos despedimos, Nairobi, en esta noche, María Cela, comenzando este lunes, 1 de julio. Ya está viejo el viejo, decirlo es una dicha, y a Dios agradezco tenerle aún con vida. Verle cada día en su propio paso, andando caminos, ganando su abasto. Luce aún con fuerza y firme como un roble. Son más de setenta los que en su piel recogen voluntad de hierro. Y espíritu grande, qué suerte que tengo de ver a mi Padre con sus cosas buenas y algunas no tanto. Confirma la regla, qué rares de humanos, ejemplo palpable de tenacidad. Viva el viejo, viva por la eternidad. Viva el viejo, viva por la eternidad. Ten paz.